Situación difícil, pero así avanzado, mire como usted saca su oración por dentro, hermosa, linda. Paso a paso esto va mejorando, porque la obediencia va a coger la mano con el amor, y el amor va a coger la mano con la obediencia. Y cuando esto es así, la obra crece espiritualmente y membresivamente también, amados hermanos. Así que damos gracias al Señor. Vamos a orar, hermanos, por este pueblo precioso que han estado juntos. Felicidades al pastor Carlos. Buena actividad. Esto es para el Señor. Esto es para el Señor. Y me gozo por esta fiesta. Amén. Me gozo por esta fiesta. Estos tres días, sierva, me gozo al verla aquí. Me gozo, mi hermana. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me gozo verla. Yo recuerdo, sierva, las ovejas quedan aquí. Los chivos quedan acá. A ver, aquí y las ovejas quedan acá. Usted como ovejita me quedó acá. Amén. Si vos decimos gloria a Dios, vamos a orar por ellos. A mí, hermanos, es que damos nuestras manos. Vamos a orar por ellos. Han crecido últimamente para tocar. La gloria es el Señor. Ha crecido, mi amor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Amén. Amado Dios y Padre eterno. Este humilde ministerio se presenta públicamente de tu presencia. Señor, para orar hoy por nuestro compañero y tu hijo, tu siervo. Padre, que ha venido de menos a más. Señor, hoy él cumple, en estos días, ha cumplido cinco años, Señor, de esfuerzo, de lucha, de batalla. Dios mío, de practicar este evangelio en este sector. Padre, aunque no ha sido fácil, tampoco ha sido imposible. Pero hemos visto tu mano poderosa, como dijo nuestro hermano Samuel. Ebedecer, ebedecer. Hasta aquí nos ha bendecido. Pero estamos seguros, Señor, que el Dios de ayer, de hoy, es el Dios del mañana y de siempre. Padre, lo que empezaste en tu siervo, lo estás perfeccionando, lo estás formando, lo estás bendiciendo, Señor. Gracias, Padre bendito. Oh, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Iba, chamahaya. Padre, fortalece a tu siervo, Carlos, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Padre, aleluya. Y esta membresía, esta grey, que camina pie a pie, hombro a hombro, rodilla a rodilla, con su pastor, Padre. Como tiene que ser, mi Dios. Pido firmeza, fortaleza, constancia, bendición, Padre amado, para esta casa oración de aquí, Dios mío. Gracias, Padre, por esta congregación. Padre, que ha dado testimonio y ha dado luz y testimonio que aquí se predica un Cristo vivo y glorificado. Gracias, mi Señor, por estos cinco años. Padre, y que tus siervos, mientras estén en esta tierra, puedan envejecer cumpliendo años en tus caminos, sirviéndote. Y que aún el legado que viene detrás de él vaya aprendiendo esta línea de obediencia, sujección, de humildad y de esfuerzo, mi Señor. Abba, Shokiri, Masaya. Señor, no somos grandes por lo que hacemos, sino que somos siervos de Dios por lo que haces en nosotros. No depende usted de lo que hacemos para ti, sino que usted depende de lo que usted hace en nosotros, Señor. Padre, estos tres días fueron para usted, mi Señor. Gracias por los que vinieron el primer día. Los que vinimos el segundo y el tercer día, gracias, Señor. Gracias por los que estuvieron, Dios mío, en los equipos. Padre, en el micrófono, cargando silla, de una cosa, otra más. Gracias por riso, tu siervo, Padre. Aún dale fuerza a su vehículo ha sido, Dios mío, Padre amado, chocado, pero en medio de esto, tu siervo está aquí, mostrando que no depende de cuatro llantas, depende de la unción y el poder del Espíritu Santo. Lo más lindo es mostrarle a Dios que lo amamos en medio de la tormenta de las circunstancias, como el mensaje que hoy tu siervo habló, un mensaje muy claro. Padre, que hemos entendido que estás aquí. Gracias por este pueblo precioso. Señor, y multiplica las almas, que en el próximo año, Señor, a estas mismas fechas sea mejor y haya mayor almas. Gracias, mi Rey. Como el pastor central de este ministerio, bendigo a este siervo y su esposa. Padre, que tu bendición eterna y sempiterna esté con él, en lo espiritual, en lo familiar, en lo material, en lo congregacional. Pido cobertura celestial, Dios mío, para tu siervo. Pon el temor, amor y pasión para tu obra. Y que nunca le falte lo más lindo que es tu presencia y el fundamento y conocimiento y revelación de tu palabra. Espíritu Santo, fluye tu siervo. Padre, unción y sabiduría. Padre, que se mantenga siempre con esa actitud de obediencia y humildad. Que no es lo importante lo que hacemos, sino lo que somos en Dios. Y que ese testimonio siga brillando. Como dijo Juan Agallo, el amado, mucho me renunció a oír cuánto andas en la verdad y en el amor hacia tus hermanos. Gracias, Señor. Bendice a mi hermana Adelaida, tu sierva, la pastora, esposa de tu siervo. Bendícela. Señor, que ella pueda seguir caminando firme, fuerte y fiel. Síguela levantando con ese amor, con ese gozo. Padre, muchas gracias. Padre, hoy tu siervo ha marcado una diferencia entre lo del cuarto, tercero y segundo y primer año. En este quinto año, Señor, él ha visto tu gloria. Gracias a mi Señor, porque sé que mayor gloria vendrá sobre tu siervo. Bendice a Rizo, a Marcelo, Nazareno, Marcelo Boquito, Luis Guerrero, Fernando Castillo, Henry, Dios mío, aleluya. Padre, Gustavo, Dios de la gloria, Saúl, Nicola, Dios mío, Jefferson izquierdo. Padre, a Richard, bendice Dios mío, a Peralta, Alfredo, Dios mío. Bendice a todos los obreros, encarnación, Padre. A un arruzible, papito lindo, a Inés, el amado. Padre, bendice el perdón de Dios, este pequeño ministerio, Señor, que te ha placido levantarlo para que invoque el nombre, que es sobre todo nombre. Señor, bendice este ministerio y gracias por lo que nos estás enseñando en medio de estos tiempos. En el nombre de Cristo, bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. La iglesia sigue orando. ¿Cómo se llama? Deme los niños, por favor. Lea usted los niños.